El motor que monta este camión es el MAN D26, es un 6 cilindros en línea de unos 12 7,5 litros, algo menos. Con él han logrado que rinda 480 caballos a 1.800 voltios y el par motor inicialmente de 2.300 litros. Lo que ocurre es que en la velocidad número 12 son capaces de sacarle 200 litros hasta los 2.500. Bueno, este motor, el D26, como ya hemos comentado antes, es un motor que ha introducido novedades, entre ellas un software nuevo, también han mejorado los pistones. Y quizá una de las cosas más interesantes es el doble turbo con el doble intercooler. Son dos turbos en línea que pasan dos veces por el intercooler. Otra novedad también es el Mantic Matic, que es la nueva versión. Tiene dos nuevos software con los que mejora tanto el cambio en la 10, la 11 y la 12, lo hace mucho más rápido, y por otro lado, también mejora en el arranque. Bueno, hoy tenemos el recorrido habitual por la P6, después iremos hasta el cruce con la autopista de Ávila y seguiremos hacia Salamanca para luego girar por Medina del Campo y volver a Madrid. El camión, en estas primeras sensaciones, son muy positivas. Es fácil de conducir y con el nuevo sistema de control de velocidad con datos de GPS, todavía mejora más la facilidad de conducción. Cuando conectamos el EcoCruise, el sistema de conducción de control de velocidad con datos de GPS, encontraremos, tanto en el mínimo como en el máximo, las velocidades que me permite, por debajo como por encima. De esta forma, vamos a marcar siempre un rango entre el que vamos a trabajar. La camión que monta este camión es bastante conocida ya por todos. No trae muchas novedades. Quizá cabe destacar las dos literas, aunque en este camión, como viene con asiento para un tercer piloto, la de abajo no la podemos extender. No obstante, son dos literas que la que tiene más anchura es la de arriba. Un poquito más pequeña es la de abajo. Los cajones son los habituales en esta camina, la XLX y la línea del puesto de conducción también habitual de man, sin ningún tipo de envolvente. Quizá solamente con estos botones envuelve un poquito para que estén más cerca a la hora de utilizarlos. Quizá solamente con estos botones. Quizá solamente con estos botones los botones. Quizá solamente con otros botones. Quizá übrig especially para que estén más cerca al otro posicionados con dificultad. Quizá solamente con estos botones 잠